Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Mira, vamos a echar un repasito a lo que metieron ayer por la tarde, ¿vale? Mira, en primer lugar metieron a este Tevez, ¿vale? Que no vamos a mirar la carta porque todos más o menos ya la conocéis Pero está viendo que cuesta en torno a 1.300.000 monedas, ¿vale? La carta cuesta 1.200.000 monedas Entiendo que el que no tenga pasta y se lo quiera hacer, pues haga los SBC, ¿vale? Pero si no, pues nada, compréis la carta, lo de siempre Compréis la carta y luego la usáis un tiempo y la revendéis, ¿vale? Si un poquito lo que han pedido, 83, un 86 con un dinero de huevo, 87, 87 87, 88 y 89, ¿vale? Aparte ayer metieron una cosa importante Que deberéis hacerlo todos los días, que es el 10 por 83 ¿Vale? Este 10 por 83 son 3 veces al día y yo lo tengo ya hecho El único problema que yo creo que tenéis que tener una vez que empecéis este ciclo de hacer los 3 Es que no salgan TIN OF THE WIFT, pero bueno, se pueden farmear fácilmente Entonces, bueno, es una forma muy guapa de hacer medias Incluso que te pueda tocar alguna carta chula Y si tenéis algún SBC como yo El activo, como puede ser Vez, como puede ser Gante, como puede ser Kimmich ¿Vale? Pues lo vais haciendo, ¿vale? Simplemente que sepáis eso Luego vamos a recoger un objetivo de temporada Que es también un 10 por 83, que también lo vamos a abrir ahora ¿Vale? Y nada, vamos a ver que no va saliendo Ah, bueno, una cosa en objetivos Lo digo por si alguien ha estado haciendo objetivos y no lo salen Hay un par de objetivos que están bugueados Sobre todo hay uno que es el que me parece más complicado encontrar Que es este de... Bueno, no sé exactamente dónde está Pero es el que te pide jugar con un jugador de Manchester United y Atlético Madrid Realmente no es Atlético Madrid, es Real Madrid, ¿vale? Pero bueno, vamos a abrir esto, a ver si tuviéramos suerte con algún sobrecito De momento no es carta especial Esto es argentino, esto es de Cesto, ese es de Lautaro Bueno, esto es un 87, ¿vale? Ya van siendo medias Y mirad, 88, 86, vale, mirad Este sobre nos ha salido de puta madre Porque este sobre nos va a venir que te cagas para... Para Canté o para Busque... O para... ¿Ves? Vale, venga, ya veremos otro A ver... Carta de evento, mis pelotas Esto es inglés, lateral derecho como siempre A ver si por lo menos Alexander Arnold A ver si sale, eh, la semana pasada no salía ni de coña Doble caminante, Arnold Y Bernardo Silva, ¿vale? Pues esto creo que lo tengo repetido Y lo voy a... Lo vamos a meter en alguna selección ahora mismo, ¿vale? Bueno, aquí salió menos medias Pero bueno, no está mal Venga, hasta luego, sed felices